Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Estamos en el tercer video de la actualización En caso de que se hayan perdido mis dos videos de ayer, se los voy a final de este En donde tocamos primero un resumen a nivel general de todo lo nuevo Y luego en el segundo video que monté ayer en la noche Veanlo porque hablamos sobre los dos eventos nuevos y sobre todo las carreras Que ya es algo que vamos a estar desglosando un poco mejor en un video este fin de semana Y lo primero como siempre es decirles que escriban acá Código de creador Rido, todo en minúscula, muy sencillo, muy fácil A todas las personas que están uniendo a mi clan, muchas gracias Hoy entré y estábamos full otra vez Acabo de expulsar a dos personas que, bueno, no estábamos jugando ya Por lo tanto, Bulpecas, si quieren unirse, servidor 1002 No importa el nivel, simplemente vengan aquí a disfrutar, pasarla bien Con que jueguen es suficiente Vámonos entonces al título de este video que vendría siendo O está relacionado a cómo hacer oro Familia, aprovechen, ¿no? Esto ya los veteranos lo saben, ¿no? Pero de todas maneras cuando nos vamos para acá Acabo de vender O sea, ahorita jugué un rato en la mañana Farmé un poquito Y se vendió Pero es que ni siquiera me dio tiempo de mostrar aquí Lo que estaba vendiendo Estaba en una llamada Por una media hora, unos 40 minutos Y cuando entró otra vez el juego a grabar Ya no había nada Y es que, ven aquí Se vendió, se vendió todo ¿Ok? Tengo ya 6 mil de oro En cuestión de nada De pocas horas, pocos minutos Entonces, en este video Les voy a estar hablando un poquito Sobre lo que es el nuevo mapa Que ya ustedes lo conocen Obviamente el desierto Pero a dónde podemos ir Para ir farmeando algunas cositas Está claro que este mapa Tenemos acceso para farmeo desde ayer, ¿no? Esto apenas acaba de comenzar Por lo tanto, si usted sabe Una zona que sea mejor A lo que estoy explicando acá Por favor, me lo dice en la parte de abajo En los comentarios Hay un motorazo de cosas nuevas Antes de arrancarles Quería comentar de este traje Este es un traje muy importante Que, bueno, como pueden ver aquí Ya desbloqueé todo lo primario, ¿no? Ya puedo hacer el viaje rápido A todos los puntos Y cuando nos vamos entonces Aquí a la exploración Yo no sé mucho de explorar, ¿no? Se dan cuenta que tengo bajos niveles Simplemente hago lo básico y listo Pero en este caso Sí va a ser importante Como que ir subiendo el nivel Porque vean que en el nivel 4 Que con explorar allí Las torres y todo lo principal Desbloqueamos este traje Que nos va a permitir, obviamente No morir con el tema del calor Las tormentas de arena Y todo ese tipo de cosas Y luego un droncito Que es lo que vamos a estar hablando Más adelante Aparte de que Dichas cosas Se pueden mejorar Pero bueno Se lo dejo allí Simplemente por encimita Para que lo sepan Y también Aparte de ello Vamos a estar encontrando En algunos puntos En particular Mayor concentración De recursos Que en otros Es un desierto Que en su mayoría ¿Ok? La mayoría de las secciones Por acá Todo es plano Es un desplazamiento Muy sencillo Las secciones Montañosas O rocosas Son por acá Donde yo me encuentro Entonces como siempre La idea Está clarísimo Es intentar A la hora de farmear Dependiendo del recurso Que ustedes estén buscando Dirigirnos Al punto Que nosotros Consideremos Que vamos a estar encontrando Más de cierto Material Entonces bueno Toda esta sección Por aquí Rocosa Que bueno A mi me gusta muchísimo Pueden ir aquí Al parque de casas O pueden irse Para acá Para el valle Lo bueno O sea La idea es Ir a un punto De fácil acceso Que una vez Que lo desbloqueamos Podamos ir para allá Y automáticamente Ya en toda esta zona Rocosa Simplemente nos podemos ir Por todo el borde Y se harán cuenta En el minimapa Que cada cierta cantidad De metros Nos vamos a estar encontrando Con alguna mina Hay una razón Por la cual Yo no me voy Para acá arriba Y agarré hacia abajo Porque a mi me gusta Que cuando estoy farmeando Un recurso Poder encontrar De otro También un poquito Se darán cuenta De que aquí tenemos Lo que son las frutas Podemos encontrar Unas hojitas Y nos podemos ir Por todo el borde Yendo de mina en mina Cuando no haya Una mina No sé Un espacio de Cuatro o cinco metros O lo que sea Que por lo menos Pueda farmear otra cosa Ahora vamos Para las personas Que estén buscando Recolección De lo que ya conocemos Como las hojitas Por así decirlo De manera general ¿No? Todo lo que esté relacionado A el recurso De recolección Con la vegetación Vean que nos vamos Para acá Para centro de investigación Y esto Si es un verdadero Paraíso Así que simplemente Caigo acá Es venirme para acá No me tengo que mover Y vean el minimapa Veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Solamente alrededor Creo que es la mejor No es la única Hay otras bastante buenas Pero lo que me gusta de esto Es lo que les digo Que vengo Una vez que tengan este punto Ya desbloqueado Este desafío Se pueden venir para acá Y ya automáticamente Al llegar Podemos empezar a recolectar Sin ningún problema Y al igual que les decía Ahorita en las minas Que si el tema de los minerales Es un poquito más complicado No he encontrado uno Que tenga muchos minerales Si ustedes lo conocen En la parte de abajo Por favor díganmelo Pero aquí también No solamente es el hecho Que tenemos un montonazo De recolección Un montonazo de hojitas Como podemos ver allí En el minimapa Y cuando no veamos hojitas O estamos pasando De una hojita a la otra Simplemente podemos ir Recolectando la madera Así que es un buen punto Para madera Hojas Sin movernos demasiado Si se mueve un tantito Algo muy parecido A cuando estamos acá Que tenemos que movernos Por todo el borde Aquí también Podemos estar acá Recolectar alrededor Hojitas Madera Y si nos movemos Con el carro Altrás de estas instalaciones Se darán cuenta En el minimapa Que hay mucho mineral También Entonces Estos son los dos puntos Sé que no son los únicos Evidentemente Hay un montonazo de puntos Pero se darán cuenta De que por lo menos Aquí hay cuatro Y hacia atrás De mi personaje También Si nos acercamos A la montaña Para allá Va a haber Mucho más mineral En este sentido Otra cosa que también me gusta Porque no es tanto Que haya 50 mil minas De mineral Sino que el hecho De que mientras estamos Yendo de una a otra Hayan otros recursos Para aprovechar Nuestro desplazamiento Ahora Eso simplemente era Un par de sitios ¿No? En caso de que eran minerales O quieran hojitas por acá O quieran minerales Con madera Bueno aquí también hay madera Obviamente Pero Ya como siempre Vamos al mejor sitio ¿No? Las personas que quieran Ir a farmear Sacar sus 1850 puntos de farmeo O de dominio Al día Y sea lo que sea Que farmeen Lo vendan Y listo ¿No? Personas que La mayoría de los jugadores No están tan enfocados En sacar de todo Para craftearse cositas Si no lo que quieren Es sacar su dominio Subir sus roles Y vender Nos vamos a venir aquí Al campamento Hidal Y simplemente nos vamos a montar En esta dirección En el carro Y vamos a ir Al oasis Está muy cerca Pueden ir simplemente De manera automática Al personaje O nos montamos en el vehículo Y nos vamos a desplazar Un poquito En este oasis Obviamente El punto negativo Es que Casi no hay Minerales Pero Hay una cantidad Abrumadora De madera Y de animales Y de hojitas Ya la pueden ver En el mapa Que hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Entonces Esto es como que El oasis De la antena Que hay en minas Pues algo muy parecido Vean que acabo de llegar Y tengo Una cantidad Abrumadora De animales Del lado izquierdo Tengo hojitas Al frente Y por la derecha Y todas Esas palmeras Obviamente Se pueden talar Para lo que es La madera Aquí podemos hacer Un recorrido Es una zona Muy Pero muy grande Y pueden hacer Un recorrido Por el lado Que más les guste Vean acá Que acabo de ir Para el lado izquierdo Y bueno Hay como Diez animales En el minimapa Algunas hojitas Había más hojitas Hacia allá Pero bueno Como les digo Ustedes vendrán para acá Y se aprenderán El recorrido Que les llame más la atención Y aparte De los animales Y todas las hojitas Vean que también Pueden pescar A la gente Que le guste pescar Hay muchos bancos De pesca también Como por acá Y del otro lado Hay unos minerales Vean que se dieron En este caso Dos Uno por aquí Y otro está por acá Pero nos tenemos Que alejar un poquito Del oasis No lo recomendaría Para los que quieran Hacer un farmeo rápido Pero listo Entonces Mientras está matando animales O por el otro lado Que había más hojitas Los animales Están como que más Hacia este lado Hacia el lado contrario Están como que más hojas Dependiendo del área En la que vayamos Va a haber una U otra cosa más Y a medida que Vamos eliminando Los animales O recolectando Todas las hojitas También vamos a tener Como les comento Y se puede ver Todo esto Lo podemos ir talando Entonces podemos conseguir Tres de los cuatro recursos En una cantidad Bastante abrumadora Si por ahí Ven algunas minas Y les gusta Como que aprovechar Y recolectar todo Bueno Se pueden alejar Un poquitito Tampoco es que va a ser Demasiado crítico Y vean que allá Está la mina Lo que pasa es que Si nos alejamos Hay secciones Como esta por acá Que se encuentra Este jugador Que están repletas De animales A veces hay muchos animales Por acá Pero no hay palmeras Y a mí me gusta Como les comentaba Ir como que Pasando de un recurso A otro Que no te deje caminar Ni siquiera Un metro y medio O dos metros Y ya esté recolectando El siguiente recurso Sea un árbol Sea un animal Sea una hoja Sea lo que sea Puesto que yo siempre Me mantengo Por esta sección Por acá O por aquella sección También es muy buena Y lo también divertido O positivo Es que como es Un oasis Un ladito Muy largo Entonces pueden haber aquí No sé Cuatro o cinco jugadores Y van a poder recolectar Todo de una manera Muy sencilla Porque realmente Recuerden de que En este juego Una de las mejores cosas Es que todo Respanea Exageradamente Rápido Por lo tanto Familia Aprovechen Vendan todo Lo que pueda Y les prometo Entonces que Vamos a estar tocando Vídeos de las nuevas armas Y un montonazo De cosas que todavía Faltan La lista De contenido nuevo Es muy larga Pero la vamos a ir tocando Poco a poco No olviden Comparen si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y no ver el siguiente video Familia Hasta luego El botón de like No olvides de las